Música Este peinado es un chongo pero con trenza y con esta variación de ese mechón suelto, entonces vamos a comenzar. Para esto yo ya tengo aquí realizada una coleta, esto ustedes la van a hacer a la altura que gusten, ahora vamos a poner una dona de estas, vamos a inclinar un poco la cabeza. El cabello de aquí lo vamos a dividir más o menos por la mitad, aquí del centro vamos a tomar un mechón que es el que va a quedar suelto al final. Este mechoncito lo vamos a dejar acá en un lado y lo voy a sujetar con un pasado, esto para que no me estorbe. Voy a tomar un mechoncito de cabello, lo divido en tres partes. Este es como una trenza que ya les había mostrado, que por aquí se los estaré dejando para que ustedes pasen a verla y se les haga mucho más fácil. Le voy a tejer un pedacito Y voy a comenzar a añadir cabello del lado derecho. Entonces cuando pase el mechón del lado derecho hacia el centro voy a añadir un nuevo mechoncito. Cuando yo veo que ya llega a la parte de abajo de la dona ya no voy a seguir tejiendo hacia abajo, solamente esto va tejido hacia abajo. Ahora voy a ir dirigiendo mi trenza hacia este lado para que vaya alrededor de la dona. Al llegar a esta parte que ya terminamos con todo el cabello de abajo y sigue este de arriba, vamos a mover este mechoncito hacia el otro lado para que no nos estorbe. Así. Y ahora vamos a continuar añadiendo este cabello. La sujetamos con una liguita pequeña al final y vamos a ir acomodando el cabello de nuestra dona. Esta trenza va a pasar por debajo de la primera capa. Le damos giro y hasta donde llegue ahí la sujetamos con un pasador. Ahora vamos a ir sujetando todo lo de la trenza con pasadores. Esto para que nos aguante bastante y pues no se nos caiga. Como pueden ver pues aquí quedó grande ya que la dona que yo utilice es grande. Si tú la quieres un poco más pequeña puedes utilizar una dona más chica. Y si la quisieras decorar le puedes poner algo en esta parte. Algo así simplemente para que la decore. Y de la parte de atrás nos estaría quedando así que esto es lo que la hace distinta. Del otro lado así. Pues ahí se ve su trenza. Eso ha estado por el video de hoy. Espero que les guste muchísimo. No se olviden de dejarme sus comentarios para saber que nuevo video quieren. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.